La Secretaría de Política de Seguridad de la Ciudad de México, SSCCDMX, ha puesto en marcha un operativo para retirar de la vía pública 595 automóviles declarados abandonados. Este martes, agentes de tránsito con cinco camionetas recorrieron las calles de la zona de Cuauhtémoc para atender reportes anónimos de unidades que llevaban mucho tiempo estacionadas y eran fuentes de peligro. El operativo se llevó a cabo a raíz de varias quejas ciudadanas, explicó Luis Alberto Díaz Gutiérrez, gerente de control de estacionamiento en la vía pública de la SSCCDMX. Anteriormente, las autoridades colocaron circulares en los parabrisas de las unidades para advertir a los propietarios que las retiraran en un plazo de 72 horas. Se informó que unas horas antes de la intervención se visitó de nuevo a los propietarios, pero como no se presentaron, se decidió llevarlos al corralón. En las calles de la colonia Guerrero encontraron resistencia por parte de un particular, quien informó que el vehículo a remolcar no estaba abandonado. Los miembros de la SSCCDMX le pidieron que mostrara las llaves y le exigieron que las devolviera en 24 horas, pues de lo contrario sería sancionado.